Hola a todos, les saludo a su amigo mini doctor psiquiatra para hacerles un auténtico orden Gracias a todos, les saludo a su invitación este próximo 2 de octubre a la Feria de la Salud Luchística que se va a celebrar aquí en la explanada del Metro Velódromo en las oficinas de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México Evento organizado por el profesor Fantasma, hago la atenta invitación a todos los compañeros que necesiten algún tipo de atención médica, algún apoyo económico Aquí vamos a contar con varios stands donde va a haber especialistas que pueden tratarlos, va a haber quiroprácticos, va a haber personas que puedan auxiliarlos en sus lesiones Los esperamos, reitero, este próximo 2 de octubre aquí en las instalaciones de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México a partir de las 10 de la mañana ¡Gracias!